bienvenidos a la asignatura de investigación de operaciones la investigación de operaciones es una asignatura rama de las matemáticas encargada de procesos de optimización tenemos dentro de los procesos de optimización procesos determinísticos procesos estocásticos procesos híbridos y en realidad como ustedes pueden evidenciar ahí tenemos una un sinnúmero de programas que se pueden ver desde la investigación de operaciones sabías que el origen de investigación de operaciones tiene relación con la segunda guerra mundial al momento de darse la segunda guerra mundial se buscó personas expertas en poder realizar mejor la distribución de los recursos bélicos entonces el inicio de la asignatura de investigación de operaciones tuvo incluso el nombre de investigación de operaciones bélicas posteriormente a la segunda guerra mundial se vio que el comportamiento de la investigación de operaciones en las diferentes organizaciones se asemejaban a las características de la distribución de los recursos que se dio en la segunda guerra mundial sabías también que el sistema de semaforización en las calles puede optimizarse aplicando teoría de colas teoría de colas viene a ser una de las ramas de investigación de operaciones que nos brinda información relacionada con los tiempos de espera de los elementos en una cola entonces cuando nosotros tenemos un sistema de semaforización es prudente o es recomendable que hagamos el estudio de cuánto tiempo demora cada pase para la semaforización y pueda esto optimizarse de tal forma que el tiempo de espera sea menor para cada elemento en este caso pues los vehículos sabías también que la investigación de operaciones nos permite identificar la cantidad óptima de compra y el mejor momento para ello nosotros normalmente en organizaciones pequeñas se realizan las compras de manera básicamente intuitiva realizamos la compra de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que nosotros creemos que se puede vender si es que ese es el punto de la compra no comprar y vender tenemos pues en nuestro modelo de inventarios que nos indica nos brinda información de cuánto comprar sabemos que la compra del lote disminuye el costo unitario del producto y además también nos brinda información de cuál es el mejor momento para la compra no quiere decir cada cuánto tiempo debemos de comprar mi nombre es cristiana casone vega soy ingeniero de sistemas de profesión tengo una maestría en ingeniería de sistemas con mención en gerencia de sistemas empresariales acabo de culminar un doctorado en ingeniería de sistemas trabajo en la universidad continental en la oficina de admisión ya desde hace 12 años y hace 6 años soy presidente de la comisión de admisión a nivel nacional bienvenidos